a las ocho treinta y uno, ocho treinta y uno, gobierno de la mañana, gobierno de la Z ciento uno, en la edición de este día martes, veintisiete de junio, vamos a continuación a escuchar la participación en el comentario de nuestro compañero Nayib Chaede, Calderón, y Villaverde. Gracias, José Luis Mendoza, muy buenos días a todo el país, buenos días a la dirección de esta empresa, la Z ciento uno, y por supuesto, invitarles a todos ustedes a escuchar la hora de don Álvaro, de seis de la tarde a siete de la noche, a través del espacio del gobierno de la tarde. Señores, hoy vamos a hablar un poquito de números, de datos, que son sumamente importantes para para comprender la situación de la delincuencia y la violencia que vivimos en la República Dominicana. Seiscientos diez homicidios durante los primeros cinco meses de este año dos mil veintitrés. Cuarenta y cuatro homicidios más que el mismo periodo para el año dos mil veintidós. Oigan bien, cómo van las cosas en materia de seguridad ciudadana de enero a mayo de este año dos mil veintitrés. Y esos números, esos datos, no me los inventé yo, no lo estoy ofreciendo yo, ni ni los ni los anoté en una mascota en mi casa, ni le pregunté a un vecino, ni a un amigo, ni a un pariente, ni a José Luis Mendoza, que no tiene nada que ver con eso. No. Esos son los números que da el Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana, CATSESI, del Ministerio de Interior y Policía de la República Dominicana. Y por si acaso tú tienes la segmentación de de las causas, porque eso solamente es el resultado final. Debe haber una segmentación que te diga cuáles son de convivencia y cuáles son fruto de la criminalidad. Al final estoy hablando si si te das cuenta, y desde el principio lo he dicho, delincuencia y violencia. Cuando hablo de violencia, precisamente en esa parte entran los homicidios. Entre los homicidios que son entre personas que conviven, que tienen un problema en un sector, una riña, se van a machetazos, o uno saca una pistola y le da un tiro al otro, o tienen una discusión en la calle, como vimos recientemente un un chofer de una guagua, con un señor de una jipeta que hubo un roce. Una guagua de asua. Bueno. Bueno. Y el señor sale con un arma en la mano, no le dispara, simplemente trata como de intimidar al al chofer y cuando va a subirse al vehículo se descuida. Grave error. Y el chofer de la guagua lo aplasta prácticamente, como se dice, lo atesta contra su vehículo. Y ahí está el señor en una condición bastante crítica que nosotros esperamos pueda rebasar y pueda recuperarse lo antes posible y que este chofer sea sometido a la acción de la justicia. Nayib, sin ánimo de 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 fastidiar ni molestar, estoy escuchando muy como siempre, muy atentamente a tus atienados comentarios, pero sí quisiera en esa distinción que tú haces, que se entienda que los problemas de convivencia no hay forma de controlarlos porque son cuestiones de decisiones individuales y que la autoridad no es capaz de prever que van a ocurrir. A diferencia de aquellos que tienen que ver con la criminalidad como tal, que sí implican factores que tienen que ver con la vigilancia y el patrullaje policial y precisamente el sometimiento a la justicia que siempre debe ser un factor común. Mira, en el año 2011, la tasa de homicidio en la República Dominicana era de un 26.3% en el año 2011. En el año 2012 se redujo en cuatro puntos a 22.34 y de ahí en adelante fue bajando paulatinamente en el 13, 20.3, en el 14, 18.3, en el 15, 16.8, en el 16, 16.0, en el año 2017, 15.4. Fíjate cómo viene en descenso la tasa de homicidio desde el año 2011 hasta la más baja de la última década que fue en el año 2020, 9.2 por ciento, la más baja de la última década, 9.2 por ciento, y yo quiero aquí hacer un reconocimiento, porque lo he dicho en otras ocasiones, para mí el mejor director de la policía nacional de los últimos años, de la última década, ha sido el mayor general Ney Oldrin Bautista Almonte. Muy bueno. Y ahí están los números. Ney entra a la dirección de la policía en el 2017, en agosto, y encuentra la tasa de homicidio en 15.4 por ciento. Al año siguiente, esa tasa baja a 10.4. El otro año baja a 9.9. Y en el 2020, en agosto, cuando él entrega, la tasa de homicidio estaba en 9.2 por ciento, repito, la tasa de homicidio más baja de la última década. Sí, pero hay que hay que anotar, pero. Sí. Un policial regularmente es de dos años. Como tú señalas. Ney entra en el 17 y sale en el 20. Duró tres años. Porque su labor fue reconocida ampliando su jefatura por un año. Encomiable labor al frente de la policía nacional. Pero ahí, disculpa las tantas interrupciones. No, no, adelante. También es bueno señalar que hubo un factor que impactó el tema de la criminalidad, y fue la pandemia. Los mecanismos de control que tuvieron que imponerse respecto a la circulación. Sí, pero. En el 19, perdón. Vigilancia. En el 19. Sí, sí, pero generó una picada hacia abajo. Pero en el 19. De las tasas de criminalidad en sentido general. En el 19 no había pandemia. Pero en el 20 sí. Y la tasa era de 9.9. También, todavía, sacando la de 9.2, la de 9.9 es la más baja en la última década. La segunda más baja en la última década. O sea que de todas maneras, de todas maneras, con pandemia o sin pandemia, fue una encomiable labor y una gran gestión la que desarrolló al frente de la policía nacional, el mayor general Neyoldrín Bautista Almonte. Yo creo que lo que la pandemia condiciona es lo que viene después, porque yo estoy personalmente muy de acuerdo con la valoración que hace del general Neyoldrín Bautista, que creo que incluso se pudo haber hecho más de haber tenido el apoyo institucional que, por ejemplo, ahora se le está dando de haberlo tenido en ese entonces desde interior y policía, hubiera logrado más todavía. Pero, pero al hermano Conde, es bueno decirle que en el 21 estábamos en pandemia, en plena pandemia, en el auge de la pandemia, y sin embargo, la tasa de homicidio subió. Por lo tanto, el rebote. Subió a 11.2. Al final. Y en el 2022, el año pasado, 13.1 la tasa de homicidio. Bueno. Y en lo que va de este año, 2023, 13.7 por ciento. Sí, pero la tasa de homicidio. Quiero ahí explicarme, durante el tiempo de la pandemia, del control social que se ejerció, hubo una reducción generalizada de las tasas de homicidio. Ahora, luego el rebote, tal y como dice José Luis, que genera ese tipo de fenómenos, se manifestó en ese mismo año, porque. Sí, pero el rebote no viene de la nada. Sí, se destruyó el empleo de los más humildes, se destruyó. Se destruyó empleo informal. Eso es una parte. Se destruyó empleo de la gente más pobre de la República Dominicana. Eso es una parte, pero también está la parte psicológica. Ese encierro, encierro generó problemas psicológicos en mucha gente. Sí, pero. Maldito encierro. Pero es lo que dice, es lo que dice José Luis. El maldito encierro. La pérdida de todos esos empleos durante la pandemia creó una situación social y económica bastante difícil para todos los dominicanos. En el caso nuestro, sé, sé que fue para el mundo, pero a mí me interesa en este momento de manera muy particular lo que ocurrió en ese momento en la República Dominicana. Señores, todos los días vemos atracos. Todos los días vemos cómo personas son despojadas de sus pertenencias o cómo entran a sus casas a robar o a sus establecimientos comerciales. Ustedes saben cuándo la gente se da cuenta de lo difícil que está el país en materia de seguridad ciudadana, lamentablemente, cuando matan o hieren de manera muy grave a una persona, a un ciudadano. Ahí es que la gente se da cuenta, pero que le roban celulares. Ustedes se imaginan la cantidad de victimizaciones que es como llama la policía a ese tipo de actos que ocurren diariamente de delincuencia común. Cuántas victimizaciones ocurren todos los días en el país. Gente que le quitan una cartera, gente que le quitan un celular, gente que le quitan, qué sé yo, unos lentes, gente que le quitan un reloj, una cadena, y que gracias a Dios no llega eso a la parte física de la persona, no la llega a lastimar físicamente a esa persona. Simplemente cometen el robo y se van del lugar. ¿Eh? Ustedes no se imaginan la cantidad de hechos de esa naturaleza que ocurren en la República Dominicana. La verdad es que en los últimos dos años ha habido una situación bastante complicada con el tema de la delincuencia y de la violencia en nuestro país. Por eso, por eso, atención, mayor general Eduardo Alberto Ten, director de la Policía Nacional, atención Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, la policía, ni nadie en este país puede negar que los índices de violencia y de delincuencia se han incrementado de forma preocupante en los últimos dos años en la República Dominicana. Alicia me T 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 ¡Gracias!